¡Suscríbete al canal! Venga, a la prima de la pantalla, por favor, y dice... Es la palabra más usada del español. Se van a sorprender. A, vacaciones, B, felicidad o C, besos. Estoy hablando en las redes sociales. ¿Besos? ¿Besos? Como que saludan, bye, besos. Bye, besos. Echa la pantalla, por favor. ¡Besos! Besos, mira, se analizaron redes sociales, incluso subtítulos de algunas películas en español. Y entonces, estas son las palabras que más utilizamos. Hay que decir que el español y el portugués es un buen dato. Son los idiomas más optimistas del mundo. Por cada palabra negativa escrita, hay nueve positivas. Me gusta eso, bien. Por el contrario, el coreano y el chino son los idiomas más pesimistas. Ahí está. Me gusta que seamos positivos. Segundo de la pantalla. Es la palabra más usada en distintos países. Palabras que se pueden entender, aunque no sean del idioma nativo de cada país, entienden. Por ejemplo, A, taxi, B, ok, o C, clic. No tengo ni idea. ¡Taxi! ¡Taxi! Podría ser, ¿no? De todos lados. ¡Taxi! No sé. A ver, la pantalla nos dice en qué. ¡Ok! ¡Ok! No sabemos ni por qué se dice ok, porque hay muchas versiones. Hay teorías. ¿No? Pero, bueno, ahí está. Bueno, ok. También la usamos aquí. Ahora, la segunda palabra más usada, más usada, no lo puedo decir porque es una marca, pero es una marca de refresco en todo el mundo. Después de ok, la siguiente palabra compuesta es de un refresco. Y me gusta mucho a mí. Ahí está. Siguiente. Es el número de letras que tiene la palabra más larga del diccionario español. ¿Cuántas letras tiene? A, 22. ¿Qué? B, 23, o C, 24. ¡Oh, wow! Bueno, cualquiera me resulta súper califragilístico, espialidoso, debe tener unas 23. Sí, lo que hace es que esa no está en el diccionario. No existe, ¿verdad? No está en el diccionario. 23 dice, Pato, y en la pantalla le dicen que 23. Solo porque es mi número favorito, la tiré. Pero es el... Tengo la palabra mía. Pon el gráfico. Electroencefalografista. ¡Uy! ¡Ojo! No me atrevo ni a decirlo. Cualquier palabra se puede componer con adverbios y con distintas composiciones. Pero esta palabra sí está en el diccionario de la Real Academia y por eso es la más larga. 23 letras. Si quieres poner un tuit ahí con esa, ya, no te queda más nada. Solo puedes poner esa sola palabra. Ahí está. Estos son datos para parecer inteligente. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!